como están espero se encuentren muy bien hoy les traigo un vídeo más en esta ocasión estoy haciendo un relleno y aquí prácticamente ya terminé el paso del acrílico estoy limando con el drill si ustedes quieren saber más a detalle cómo es que yo utilizo el drill les voy a dejar aquí abajito en la caja de información de descripción perdón del vídeo el link del vídeo donde yo digo cómo limar y cómo aplicar el acrílico entonces este se los voy a estar dejando aquí para todas las chicas bellas que quieran pasar a verlo por aquí abajito se los voy a estar dejando y pues aquí les tengo un pedacito de como limo porque estoy este como les comento haciendo el relleno y aquí pues ya lo hice y estas uñas se ven preciosas miren qué delgadita tiene la uña esta clienta mía que me fascina sus uñas siempre que viene me gusta cómo cómo se le da cómo le da la forma porque está está angostita su uña me encanta y voy a estar utilizando un esmalte rojo de la marca Bisú este esmalte rojo me encanta también porque es un color muy pigmentado que a la primera pasada te queda perfecto el color no es traslúcido para nada así es que con una sola capa tenemos para esmaltar el diseño y también si quieres saber un poquito más a detalle de cómo esmalto las uñas ahí mismo en ese vídeo de cómo de cómo aplicar el acrílico como limar está también un poquito hablando cerca del esmalte tradicional así es que pues si gustan pasar a verlo pues por aquí abajo se los voy a estar dejando y si miren dejé la de la del dedito del medio la dejé libre porque voy a estar aplicando una técnica rusa con un mes con una mix que yo preparé en tono en tono rojo perdón pero esa mix no tengo vídeo chicas así es que no les voy a poder dejar el link porque esa mix la hice hace años atrás voy a esperar a que sequen perfectamente los esmaltes y voy a empezar con el dedo medio a poner la técnica rusa con esta mix roja que les comento y él esta técnica consiste en que nosotros tenemos que pintar la uña ya terminada con el acrílico dejarlo bien delgadito pero que quede bien sólido los colores como si fueran esmalte y ya no vamos a encapsular ya no vamos a hacer nada entonces esta mix yo se las recomiendo para todas las clientas que quieren no traer encapsuladas sus uñas puesto que quieren este cambiarse el diseño rápido así como que les guste hacerse relleno cada vez que vienen entonces a veces no necesitan encapsular chicas las mix para que se puedan limar rápido a la hora de venir y agregar otro diseño para ponerlo aquí en el dedito del esmalte la uñita que ya tiene esmalte este lo vamos a hacer cuando esté bien seco el esmalte para poder aplicar la mix y de una manera rápida al momento de barrerla para que no nos traigamos el esmalte en la brochita y miren qué bonita se mira y ahí está seco ahora en el dedo medio voy a estar aplicando un cristal del número 12 y esto pues nada más es para agregar más decoración a ese dedito de la técnica rusa y si voy a estar aplicando gel encima de la mix normalmente la técnica rusa no va gel ya no va nada encima de ella excepto como por ejemplo las decoraciones que ahorita estoy aplicando pero este normalmente ya no lleva gel ni nada yo si le voy a poner gel porque a mi cliente le gusta que brille demasiado sus uñas entonces si no le pongo gel pues miren se mira un poquito opaca la mix entonces esa es la diferencia con los acrílicos los acrílicos y los puedes dejar así si gustas pero incluso ni siquiera en los acrílicos lo dejo así siempre trato por ejemplo si lo quieren mate pues trato de aplicar un gel en mate para que les dure más tiempo y porque en sí este aunque lo pongas bien parejito y limpiecito el acrílico tiende a verse ciertas este rayaduritas un poquito entonces necesitamos o pones un gel mate si quieres el el acrílico mate o lo o le pones gel encima a la técnica rusa y te queda perfecto bonito y es decisión de la clienta verdad aquí para finalizar voy a aplicar el gel para construcción porque estoy aplicando esmalte y ustedes ya saben que yo aplico gel de construcción si ustedes quieren ver cómo funciona mi técnica en cuestión de los esmaltes con el gel les voy a dejar el link de unos diseños que ya tengo que ya tienen tiempo con esta técnica y para que ustedes vean que funciona muy muy bien aquí voy a estar haciendo un moñito en 3D y voy a estar utilizando este pincel de la marca Pure Color es el número 5 y este como notan el petalito que estoy formando es como un petalito pues pero en forma de corazón pero vamos a poner dos así encontrados para hacer este moñito voy a poner una perlita pequeñita para incrustar un Swarovski del número 5 y que se vea precioso ese moñito me encantó mi clienta se fue fascinada chicas con este moñito aquí voy a estar aplicando una serie de cristalitos también pero en sonda así como en curvita saliendo del moñito así como en curvita se mira precioso te digo que mi clienta se fue fascinada y pues nada más es todo por el diseño espero les haya gustado chicas me regalen un like se suscriban las espero por el grupo aquí abajo les estaré dejando el link por si gustan añadirse al grupo también de Facebook espero les haya gustado me regales un like se suscriban si le des click a la campanita para que te llegue la notificación de que estoy subiendo un video nuevo Bye Chau Chau